No sé qué hacer, llueve por dentro y el corazón me duele y se deshace, pienso en ti Quiero volar y remontar esta tristeza para escaparme, quiero vivir por siempre junto a ti, no importa nada Y huir de este silencio que se roba mis mañanas, libera y acorrada, hoy llueve por dentro de mí De mí, atravieso el cielo, por ti se hunda el corazón Mientras te pienso, cuando tú no estás, llueve por dentro